Hoy en la botica os voy a dar un consejo estupendo para esas personas que tenemos insonio, que no podemos conciliar el sueño. Menudo problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, cada vez que salgamos de nuestro trabajo, dado lo mismo, de cualquier sitio que estéis, por favor, daros un paseíto al aire libre. Y al poder ser, si encontráis unos ramitos de lavanda, ni os cuento, porque os voy a decir las propiedades que tiene lavanda para conciliar el sueño. Lavanda, su propiedad más importante es relajante por naturaleza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Luego la utilizaremos en muchas más cosas, pero hoy es para ayudarnos a conciliar el sueño. Lo primero que vamos a hacer es, después de dar el paseo por la calle, vamos a darnos una ducha al poder ser con algún producto que lleve incorporado lavanda, por aquello de relajarnos y que sea anti-inflamatorio. Eso lo primero. Y después echarnos un poquito de agua fría. Cuando estemos ya para meternos en la cama, nos hidratamos también con un poquito de leche corporal de lavanda, que también encontramos en las tiendas. Hoy ya se han preocupado muchísimo de poner productos en las tiendas para que sean más fáciles para todas estas personas que trabajamos y no nos da tiempo hacerlas en casa. Bueno, pues lavanda nos va a servir hoy de un relajante natural. Y muy importante, el aceite de lavanda y limón, que juntamos el rey de las frutas, que es el limón, y la lavanda, que es relajante por naturaleza, y nos ponemos unas gotitas en los dedos y nos vamos a masajear nuestras sienes. Y tan importante como todo esto, es que olvidéis todo lo que tenéis que hacer mañana. Iros a la cama con la mente limpia, porque es muy importante que descansemos, porque si no mañana no damos pie con bola. La lavanda nos va a acompañar. ¡Dulces sueños!